COCINANDO CON BOBBY ¿Los pongo? No, pero Perla no Toma Así se prepara una rica queca de... De algo ¿De qué estabas cocinando? Es bueno, ¿no? Exacto, entonces ¿de qué son las quecas? De queso A lo menos yo la pongo yo El poder es mío ¿Verdad? Sientan el poder Papi, no lo vayas Mientras tanto, las castelleras se quemaron Ah sí, mientras tanto, el acuerdito de los malos ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Hola, Koopa The stars Ahí, ahí está Ahí donde tiene la una, la otra ¿Por qué te vas al rincón? No se arrincone ¿Qué pone a coser un hombre? ¿Quién pone qué? ¿Quién pone qué? Se le van a quemar ¿No es cierto? Bobby, están diciendo que eres muy útil No se van a quemar Pero de forma sutil Pues sí, ¿no? Bueno De forma sutil y cruel ¿Ya estás elaborando de los malos? Sí, elaborando de los malos por favor Ok Dicen que eres tan útil Bobby, tan útil como tu hermanito que no está haciendo nada No Hace dos, toma Dalia, eres una grosera ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué me hicieron? ¡Nada! No todo el mundo quiere alrededor de ti, Guazú No me pongas de piel ¡Déjame en paz! No, se quemó No, no se quemó No, no lo pensé a decir No, que le puede caer su pelo Es la comida O sea, es una de las va a morir Que se las ha tragado todas Es la... ¿Qué? A ver su cuyo ¿Esto se las va a...? ¿Tucuyo punk? Allá arriba Así tenemos unas deliciosas quecas de escueros ¿Ahora sí no? ¡Ahora sí no! ¡Oh! ¡Que formen unas quejas! ¡Delicioso! A ver, para que me estáis nombrados de queso ¿Qué eso era? ¿Qué? ¿Cuándo lo estaban desmenuzando? ¡Delicioso! ¡Uy, pollito! ¡Pollito chicken! Guazú, tú y yo somos los mejores amigos, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo ni te conozco! Bueno, déjame contarte mi vida ¿Una vez? ¿Quién es capaz? ¡Priqui! ¡No, ni te conozco! ¡Qué puta fuerte! ¡No! No entiendes ¿No era mantequilla? ¡Póngale más mantequilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Está haciendo lo que sea? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muy bien!